Surgen necesidades, hay un poco de desinformación, aunque existen mecanismos ya implantados por el gobierno que nos han servido de suficiente ayuda, aún así queremos ser partícipes, tener un NIF, una representación legal. Estamos muy contentos por el gremio inmigrante porque tendremos una representación a nivel balear en la primera federación que se creará en España que mueva economía, extranjería y mediación multidisciplinar. Gracias.